Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota GR86 que sube de nivel con los componentes de Gazoo Racing y bueno, como sabemos este coche deportivo nipón se vuelve mucho más interesante gracias a estos accesorios originales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno. Como sabemos la filial de repuestos de Gazoo Racing no perdió tiempo en hacer su magia con el nuevo Toyota GR86 que se presentó de manera oficial una serie de componentes disponibles para la nueva generación del coche deportivo japonés. Muchas de estas piezas fueron exhibidas en el GR Parts Concept que se presentó por primera vez a mediados del reciente mes de junio, aunque ahora se detalló por completo. Todo básicamente se trata de una unidad común y corriente que se le aplicaron importantes modificaciones tanto desde el punto de vista visual como también dinámico. Bueno, en la parte frontal se encuentra una parte delantera única con un splitter que posee un splitter extendido y varios acentos con fibra carbono, una configuración que según la mismísima Gazoo Racing aumenta la carga aerodinámica en esta área del coche. Mientras que un conducto de entrada sobre la parrilla actúa como una toma de aire para lo que es el motor. Las salidas de aire se pueden ver en unos pasos ruedas frontales que ayudan a eliminar las posibles turbulencias y se ensanchó 43 milímetros alterando de manera drástica la postura del vehículo en la carretera. Bueno, las modificaciones continúan por los lados y poseen unos faldones únicos que se dicen que reduce la resistencia al aire. El prototipo también exhibe un juego de llantas de aluminio forjadas que son de 19 pulgadas, mientras que en la saga se encuentra una serie de componentes bastante llamativos, también fabricados con fibra de carbono tales como el difusor o el alerón o spoiler como quieran decirle, sin olvidarse de un sistema de escape único diseñado para ofrecer la eficiencia y ofrecer una nota sonora mucho más contundente. Bueno, en cuanto al segundo prototipo GR86 presentado por Gazoo Racing, posee un diseño un poco más sobrio, pero todavía presenta una serie de piezas nuevas como un parachoques frontal, faldones laterales, faldones laterales, un parachoques posterior y un sistema de escape deportivo GR. Además, este coche también posee salidas de aire en las aletas frontales, cubiertas de ventanas laterales para mejorar el flujo de aire, un spoiler pronunciado en el borde de la tapa de lo que es el maletero y llantas forjadas de 19 pulgadas. También se diseñó un embellecedor decorativo en la tapa del depósito combustible. Las modificaciones continúan bajo la piel y poseen un kit de suspensión con distintos amortiguadores y muelles deportivos. Gazoo Racing también le dio a este automóvil de exhibición un juego de frenos sobrealimentados. Finalmente, también se puede encontrar algunos cambios en la sección interior. Se incluyen diversas piezas de adorno con un efecto con fibra de carbono forjado, una almohadilla de felpa para las rodillas y una funda con fibra de carbono para lo que es la llave encendido. Debajo del capó no parece que haya novedades, de forma que sigue estando presente el motor boxer atmosférico de 2,4 litros, el cual tiene como potencia 235 cd y como par máximo tiene 250 nm, que van conectados a una caja de transmisión de 6 marchas de tipo manual. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!